¿Vieron los logos que tenemos en la entrada de la puerta? ¿Estuvieron mirándolos? ¿Cuáles son? ¿Vieron los números? Cada uno tiene un número. No sé si pudieron ver. Tenemos siete. Siete logos. Y esta tarde vamos a votar por uno de ellos. Y ese logo ganador va a ser el que se va a imprimir en la camiseta para lo que es el makeover de este año. Así que el ganador del logo, el que lo hizo, va a tener la entrada gratis a lo que es el makeover de este año. Con todos los gastos pagos no tiene que pagar nada. Así que vamos a empezar a verlos. Ese es el logo número uno. Y vamos a irlo pasando cada uno. Y ustedes tienen que votar cuál les gusta más. Ese es el logo dos. Y esos logos van a ir impresos en las camisetas para el makeover. Ese es el logo tres. No tenemos los nombres de las personas. Al ganador lo vamos a poner porque está en la parte de atrás. Ese es el logo cuatro. Logo cinco. He escuchado que algunos jóvenes me decían que la iglesia también no había escuchado de esto que habíamos anunciado. Al momento que eso no pudo haberse hecho posible, nosotros mandamos la información a cada iglesia, pero tal vez por alguna razón u otra no se pudo llegar. Pero estos son los logos que tenemos. Tenemos siete. Creo que hay un séptimo que Rodolfo no lo tiene todavía ahí porque llegó hace poquito. No sé si quieren tener, no sé si quieren ir y mirar un poquito más los logos o mirar el último que se hizo para votarlo. Porque queremos hoy decidir cuál va a ser el logo ganador para lo que es el makeover de este año 2009. Así que vamos a darle un aplauso a todas esas personas que estuvieron dedicando su tiempo para hacer estos logos y para que el makeover de este año tenga un logo bien bonito que va a ir impreso en esta misera. Así que vamos a hacer algo. Nosotros por tiempo, no tenemos el tiempo, vamos a hacer por aplausos, ¿les parece? Entonces el que tenga mayor aplauso va a ser el ganador. ¿Les parece? Del logo.